Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es realmente raro encontrarse en un acto con gente que estén separados unos de otros. Es como una sensación extraña después de tanto tiempo. Gracias. Muchísimas gracias al presidente de esta Academia Mariana de Ciencias por acogernos aquí y a esta casa también, que nos ha físicamente dado lugar en celebrar lo que hay que celebrar, que es mucho celebrar, y para los señores alcalde que acaba la regla de presencia, quedando con mucho cariño, la publicación de este libro, que es realmente, para mí, muy especial, por muchas razones, por muchas razones que voy a intentar desgranar aquí, para invitar a la lectura, a la lectura porque su autor, aquí presente, ha tenido la bien dejándose esta obra, que pone, que nos enseña algo que deberíamos conceder mucho en falta de don Fox y que realmente la pregunta del millón es por qué no. Bueno, yo voy a hacer una semblanza realísima de la persona que ha escrito este libro, que tiene un currículum realmente espectacular, cosa que suele suceder, con la mayor parte de los hombres de la compañía, licenciado en filosofía, en ciencias químicas y en teología, el doctor en ciencias con premio extraordinario, catedrático de bioquímica y biología molecular, premio anuales de investigación, ha sido profesor invitado en muchas universidades de Américas, asamblea argentina de岡, México, etc. Tiene muchos trabajos de investigación, más de un centenar, relacionados con su asunto, su asunto, digo, su tema de investigación primordial, que fue, o ha sido, y seguramente sí la siento, regulación del ciclo de los ácidos de carboxílicos en levaduras y el metabolismo del nitrógeno en las células tumorales. Tiene un manual de enzimología, tiene tratados también de bioética, y su última obra es esta que está aquí, que es casi un retrato de familia, le gustaba decir, y debería ser para vosotros también un poco como mirar a parte de nuestra familia. Quiero decir que, como empieza señalando Fernando García de Cortázar, que es el que proroga en la obra, de la Iglesia. Hay claramente un fenómeno de silenciamiento, de trabajo de ciencias, que ha salido o que ha partido de hombres de la Iglesia, y entre ellos destaca muchísimo lo de la comanía de Jesús. En gran parte se aplica a su esfuerzo misional, pero también a su trabajo de investigación, cuando acallamos algo y acallamos por completo. Y entonces jugamos este juego peligroso de aplicar criterios morales de ahora mismo a un tiempo en que se pensaba de una forma distinta, a un tiempo que se pensaba que llevar la palabra de Dios a otros lugares del mundo era algo tan importante, se llevaba lo que se consideraba más valioso, y no importaba jugarse la vida para hacerlo. Y eso hay que entenderlo en su tiempo y en su contexto, por lo tanto, aun cuando ya nos parezca algo intolerable incluso, hubo un tiempo en que quienes lo hacían, lo hacían con extremada gentiosidad, porque era lo más importante para ellos. Pero cuando cae la condena moral sobre la Iglesia Católica, no sobre todas las religiones, sino sobre la Iglesia Católica de una manera especial, todo lo que ha tenido que ver con ella, va al sumidero de lo que no ha sido él y lo que ha sido moralmente condenable y aquello que debe ser rechazado y olvidado, silenciado, etc. Y entre ellos, pues está el enorme trabajo científico, que aquí se resume contándote. Naturalmente esto lleva, no hay moral, no hay ciencia, no hay nada, sino hay también economía, ¿no? Así que la importancia económica de todo lo que aquí se señala, siendo ciencia, pues es difícilmente exagerable. El comercio del café, el del cacao, etc. O sea que lo que se enseña aquí como es hacer la punta de un iceberg es algo de dimensiones planetarias muchísimo más importante. Y ese prólogo de Fernando García de Cortázar es interesante. Es lo primero que uno se encuentra en el libro y ya es interesante. Desde el principio, y voy a citar una frase que aparece al comienzo de la obra, San Ignacio anima a sus hijos a interesarse por el mundo por el que se van a desparramar, a veces se desparraman por el dolor entero, ¿no? Y voy a citar una frase que me parece muy bonita, la cita él también, y de él la que yo. Dice San Ignacio que se escribiese algo de la cosmografía de las regiones donde andan los nuestros. Y si hay otra cosa que parezca extraordinaria, se ve a miso, como animales y plantas. Bueno, pues los hijos de Ignacio realmente hicieron caso. Y vamos ya a... yo solo voy a puntear quizás algunas cosas que a mí me resultan más interesantes. Pero bueno, el primero, José de Acosta, es realmente extraordinario. Es realmente el hombre por el que yo llegué a la ciencia de la compañía, por la historia natural y moral de las indias, que se publica en 1990. Es una obra absolutamente extraordinaria. Da igual que la escribió lo que se diga. Si la escribe un sintonista, también es extraordinaria. No solamente por la tibú científica de curiosidad, por la honestidad en cuanto a la forma de enfrentarse a lo nuevo de Padre Acosta. A mí me parece un hombre... realmente es un científico, con todas las de la ley. Y el hecho de ser un clérigo no le quita. Casiocinio ni le quita. El científico ni le quita. Curiosidad ni le quita. Capacidad para investigar de ninguna manera. Y luego, el otro... El gran siguiente descubrí después. Porque ya digo, yo el primero con el que tropecé fue José de Acosta y me resultó deslumbrante. Y luego me resultó todavía, ya no deslumbrante, pero extremadamente inquietante, haber sobrepasado aproximadamente los 40 años y no haber conocido que existía la obra de José de Acosta. Esto me llenó de perplejidades, ¿no? Y el siguiente es Bernabé Coco, que publica ya más tarde, que publica en 1653. Y la obra de Bernabé Coco, que es muy interesante, que es muy importante, tardó dos siglos casi en ser editada. Y esto es una tendencia al abandono, una vocación como de pertenutismo, que la vamos a ver reiterada en más de una ocasión. Y después, digamos, de estos dos hombres que son como dos acorajados en el camino, aparecen pues los primeros herbarios de descripciones de plantas en distintos lugares de América, hasta que arranca la gran, como lo explicaría yo, la otra gran descubrimiento de los jesuitas, que también es fascinante, sobre todo como se distribuye por Europa, la quinina, que ya el padre Coco es el primero, pero luego vienen bastantes más. El comercio de la quinina y la distribución de la quinina en Europa se hace con la ayuda de la Compañía de Jesús y desde Roma, fundamentalmente. De hecho, hay un manual que se hace por orden del Papa, en el que se explica cómo tiene que procesarse, digamoslo así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque hay algunos que han publicado textos contra el uso de la quinina diciendo que es una estafa. No es una estafa, es que algunos no saben tratar cómo se consigue el alcaloide este que provoca... O sea, que es un medicamento del tipo de la aspirina. Durante muchísimo tiempo, lo mismo se vio por roto con el cocio. Uno de esos medicamentos totales, que sirven para un montón de cosas diferentes. Y los beneficios... Yo he leído cosas terribles sobre la corteza jesuítica que la llamaban los protestantes. Cosas terribles. O sea, desde que eran, digamos, en la corteza venían efluvios luciferinos, incrustados allí por los papistas para apoderarse del mundo. O sea, no se puede usted imaginar lo que fue el oscurantismo que impidió durante muchísimo tiempo el uso de este medicamento en Europa. Simple y a la mente, porque habían sido los jesuitas los que habían sido de América y porque estaba explicado en un manual que se había hecho en el Vaticano. Entonces ya automáticamente era como de Satanás, ¿no? Cosas terribles, ¿no? Me ha tomado mucho la cita de, no me acuerdo ahora de quién, pero quería decir que, bueno, que es que la corteza fue el gran negocio. Es que, claro, lo que pasa con la corteza es que fue el gran negocio de los jesuitas, supone digo yo, ¿y qué? No sé por qué. Va a ser malo que alguien hiciera negocio bonito, ¿por qué no iban a hacer negocio? Es que no lo encuentro... O sea, si no hubieran dicho negocio, habrían dicho que, claro, desde el punto de vista de Max Weber, ¿no? La mentalidad católica impide negocio y impide el desarrollo económico, ¿no? Eso sí no hace negocio. Pero si hace negocio, entonces también son malos, porque pues hace negocio. Entonces, lo espiritual no es lo primero. Está claro que hagan lo que hagan, se van a condenar. Luego viene el descubrimiento de la hierba mate, y el siguiente capítulo está dedicado a los ríos, a los grandes ríos, porque también los hombres de la compañía fueron magníficos exploradores de cuencas de ríos como Cristóbal de Acuña en Amazonas, que realmente no conocía este punto de las grandes cuencas de América recorridas por los hombres de la compañía, pero es también impresionante el trabajo que sobre ellas hicieron, de estudio de riberas, de las plantas, de cada una de esas cuencas, es impresionante. Y luego viene otro capítulo también muy importante, porque realmente, bueno, no voy a descubrir la América. El gran Chaco, Argentina, Bolivia, Paraguay, bueno, la gran provincia de la compañía, ¿no? Y aquí he descubierto que no conocía, y me ha dejado absolutamente impresionada, una obra Paraguay Natural Ilustrado, de José Sánchez de Olador, que está sin editar. Tiene algunas partes editadas, es un trabajo extraordinariamente amplio, ¿no? Hay parte de la suya perdida, hay algunas ediciones hechas de cosas suyas parcialmente, es increíble. Porque además es que tiene unos dibujos de una belleza impresionante. Cómo hemos llegado al 2021 sin poner en una librería accesible a la gente una obra como el Paraguay Natural Ilustrado. Es impresionante. En fin, luego tiene lugar la expulsión de la compañía, como ya sabemos, en 1767. Y a partir de ahí, Ignacio Luis de Castro hace un repaso del trabajo que hacen estos hombres, muchos de ellos expulsados o, en fin, lo divide en varias partes por intención. Por una parte, digamos, los que no son españoles, expulsados no españoles que están en América. Uno de ellos, también me ha impresionado muchísimo, que es Tomás Pablo. Un alumno que fue de Newton, un personaje, que es un personaje absolutamente, que, bueno, en una enferma. Y entonces, él está en América por cuenta de una compañía comercial, pero tiene una enfermedad grave y entonces le cuida un hospital. Un hospital. Y a partir de ahí, ser cristiano, o sea, ser cristiano cristiano, oir a pelo, se hace arrojico e interesante la compañía y ahí permanecerá toda su vida, ¿no? También es expulsado Florian Fogg, no sé cómo se pronuncia, Colaco. Y varios italianos, algunos notables italianos, ¿no? Como Salvatore, digo yo que se pronuncia la alquilis, ¿no? Y Mario Cicala. Y luego hay el otro grupo, hay otro grupo importante. Son, digamos, los que están en América, jesuitas que están en América, integrados, no han nacido españoles. Y hay otro segundo grupo, que son los americanos, propiamente, que terminan desparramados aquí y allí. Muchos de ellos, la gran mayoría, terminan juntándose en Italia, que es a donde confluye, digamos, de todas partes, porque realmente a dónde podían ir. Pues es que no tenían muchos sitios a los que podían ir, ¿no? Y ahí viene, por ejemplo, pues, Spacuari, por ejemplo, que es el que introduce Cacahuete, de Perugina, ¿no? Me ha impresionado, ¿no? Salgo de Cacahuete. Y Juan de Velasco y Francisco Javier el Clavijero, que es otro de esos jesuitas por los que me tropecé estudiando historia de América, que es autor de una obra extraordinariamente grande y amplia, a la que hay que ir, hay que ir, si se quiere conocer la historia de México. Bueno, el director de la historia antigua de México, que escribe una historia de México, porque cuando llega a Europa, él como mexicano, no sabía, no conocía la enorme cantidad de prejuicios, la enorme cantidad de tonterías que sobre América y sobre México circulaba por Europa occidental con total tranquilidad. Entonces, para intentar, él piensa que todo eso, digamos, lo así es, que es la, como si dijéramos, el punto de vista alascasiano, expandido por toda la Europa occidental, es realmente lo único que la mayor parte de los occidentales conocen de América, es la destrucción de las Indias, del parámetro de las casas, y se acabó. O sea, no tienen más idea. Entonces, Clavijeros se sorprende muchísimo del desconocimiento avisar, que hombres de mucha cultura y de mucha posición dentro de ese testamento de la cultura en Europa, tienen de alerta. Para quitarles esas cosas de las cabezas que la historia antigua en México, pero lo consiguió en absoluto, porque fundamentalmente pensaban aquello que querían pensar. Claro, a mí siempre me ha parecido de una ingenuidad encantadora por parte del padre Clavijero, que creyera que todo aquello era el producto del desconocimiento, y no el producto fabricado conscientemente de una guerra de opinión que venía desde el momento en que el imperio español se había ido consolidando, y que luego ya llegó a caracteres de paroxismo cuando las guerras de religión estallaron y se encabeleraron en la guerra de oro. Y el último es mi muy querido, Ignacio Molina, Tabate Molina, que es uno de los personajes más interesantes que puede este libro. Lo dedica a muchas páginas, todas perecidas, realmente es un... Bueno, puede decirse que es un jesuita que ya, digamos, nació en el exilio. Es una situación... Se fue exiliando por el camino conforme se hacía jesuita, porque la expulsión le llega antes de que fue de ingresar. Y entonces se fue, dice, a sorbos, dice, se fue a hacer jesuita, a sorbos, conforme iba abandonando Chile, que iba haciendo cursos de teología a cachos, e iba ir caminando hacia el exilio conforme se iba haciendo jesuita, eso es una historia muy particular. Es un hombre con unos talentos increíbles. A ver, aparte de que sea un gran científico, un aprendizaje extraordinario, un adelantado a la idea de la evolución, etcétera, etcétera, y en otras muchas cosas, es un superdotado, como pasa con tantos hombres de la compañía, pero cualidad de Bolivia es un lenguas. O sea, tiene un don extraordinario para aprender y no, que es lo que la compañía observa en él desde el primer momento. Es una cualidad que antiguamente sí, que se iba a menos que ahora no exista, ¿no? Lo que pasa es que antes tenía más conciencia de que hay determinadas personas que nacen con un don natural para aprender y que yo, y tienen una facilidad extraordinaria para hacer, y pueden llegar a dominar en muchos sitios más, sin grandes esfuerzos, mientras que los demás nos tenemos que torturar a nosotros mismos, muchísimo para aprender a los de gente que lo hace de una forma. Y él, él tenía ese don, el don de lenguas, y entonces llegó a Colombia enseñando, o sea, cuando llegó ya salió de lengua, y llegó enseñando lenguas y terminó finalmente consiguiendo que le dejaran hacer lo que quería, que era historia natural, que era para lo que él tenía una gran vocación, ¿no? En fin, el trabajo de esta gente, de estos hombres, ha cambiado el mundo, en la medida en que han hecho medicinas, han hecho rentable económicamente áreas del planeta que parecían inviables, por ejemplo, en la zona de Chiquitaña, el trabajo que hicieron, yo me asombré muchísimo, porque cuando estudié esa zona del mundo, tan difícil para moverse por ella, porque es la gestión inundable más grande del mundo, y pasó una parte grande del año en que las dificultades para moverse son enormes, el cultivo de la vainilla fue lo que hizo rentable las misiones que los jesuitas abrieron en esa zona del mundo, y la inventiva fantástica para conseguir sacar la vainilla de esa región tan húmeda, sin que se estropease la vaina y que llegase su sabor, es una cosa extraordinaria, claro que hicieron negocio con ello, los jesuitas hicieron negocio, y los jesuitas vivían en las misiones también, pero no lo hicimos, y aquello creo que era bastante. En fin, acaba con un epílogo donde volvemos otra vez al intentar explicar y lamentar este olvido penoso, y el libro acaba con una muy buena bibliografía, en la que se distinguen fuentes primarias, estudios secundarios, obras sobre jesuitas naturalistas, fuentes diversas. En fin, yo creo que es un trabajo que se lee muy agradablemente, con el que se aprende muchísimo, y yo no me queda más que preguntarle al padre Ignacio Níñez de Castro, que nos cuente cómo se le ocurrió escribir este libro, y felicitamos por que lo haya hecho hoy. Felicitamos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, María Espira, porque yo me encontré teniendo hiperofobia, porque María Elvira conocía muy bien los jesuitas expulsos en Italia, y hace honor a los padres de Alijero, Molina, Juan de Velasco, y entonces me pareció que sería la persona idónea para presentar este recuerdo de familia. Yo le llamo un recuerdo de familia. ¿Cómo surgió este libro? Pues surgió de la siguiente manera. Hace muchos años, el geográfico de ecología, Javier Guillén, me dio un libro que le había llegado a él del Ministerio de Ciencias Ambientales o algo así, una dirección general que llega a él. Y entonces se llamaba José Sánchez Labrador y los naturalistas jesuitas del río de la plaza. Es del Ministerio de Ciencias Ambientales o algo así, una dirección general. Mi colega me dedicaba al libro con esa palabra. He recibido este libro y espero que sea de tu complacencia, haciendo lo puesto como obsequio en prueba de nuestra amistad. Desde luego hizo un regalo inmenso porque yo no tenía ni idea de ninguno de estos hombres. Absolutamente ni idea de ninguno de estos hombres. Es más, que realmente yo le preguntaba a un profesorita, y claro, como pertenecemos a una cultura que generalmente esto lo ha, de alguna manera, oscurecido, pues no tenía ni idea absolutamente ninguna. Y entonces me quedé admirado de lo que había hecho Sánchez Labrador. Y lo que aquí ya tenía era un poquito, nada más, porque Sánchez Labrador escribió tres sacados enormes. El Paraguay católico, del que sí se conserva, y muy recientemente creo que están haciendo una nueva edición. Hubo una en 1910, pero se conserva el manuscrito en Alcalá de Henares, en la biblioteca del archivo de la Compañía de Jesús. Luego escribió El Paraguay cultivado, que sería una obra impresionante. Este se le dio el manuscrito después de que la Compañía de Jesús la extinguieron y él se murió. Él vivía en Rávena. ¿Quién sería el heredero? Pues no llegó a la Compañía y se sabe que se metió en una subasta en París, pero no se sabe nada más. Y luego El Paraguay natural ilustrado, que son 1852 folios, mini-agros, con dos dibujos preciosos. Bueno, pues, esto a mí me llamó la atención, dije, esto es un auténtico... y entonces yo publique un artículo. Bueno, me leía este libro, me invitaron, cuando Sánchez Labrador hacía 300 años de su nacimiento en la Guardia Toledo, fui al pueblo de la Guardia Toledo y allí había algunos, gente que llevaba Labrador de apellido y que eran de la familia de Sánchez Labrador. Y entonces escribí un artículo que se publicó en la Zonife sobre el misionero de los Guaytulúes, que es el que él misionó. Y al final, la publicación del artículo ponía, digo, ¿y esto? ¿He descubierto? Pues, una playa de nombre que había estudiado para la historia de la ciencia. Yo vi que nadie lo estudiaba y hace dos años me piden, ¿cómo haría que existe la de Sánchez Labrador? Queremos hacer una obra con momentá, porque todavía está en el proyecto. Y te vamos a dedicar a ti que escriban algo sobre la botánica de las pesquillas de América. Entonces me puse a ello y vi que no podía hacer un capítulo con el libro, sino que el capítulo del libro tenía que ser el resumen de una monografía un poco más. A mí me cuesta mucho el trabajo escribir, porque yo he sido hombre de ciencia y los de ciencia no escribimos mucho, sino que escribimos porque las revistas de la parte dicen que en dos páginitas tiene como en el de todo. Y entonces, pues, empecé a, primero, a almacenar bibliografía. Gracias a Dios, gracias a Dios, pues, muchísimas de estas obras que están aquí, muchas escritas en italiano, porque en Italia, en el retiro de Italia, esos hombres no tenían otra posibilidad, o algunas escritas en español y muchas de ellas, pues, están en internet. Y entonces yo vi que ahí había una gran cantidad de, entonces, me puse a investigar, luego, buscando en internet, las universidades hispanoamericanas, ahora, que están despertando, y hay trabajos muy recientes, pues, parte de la economía muy reciente, sobre estos hombres, fui a CUPIDATES, y comencé el año pasado, aproximadamente, antes de la pandemia, un poco antes, a imprimir, y cuando se terminó, pues, vi que estaba, y hacía mucha ilusión que se publicara, porque era un recuerdo de familia, en este año, que va a comenzar el, quinto centenario, de la herida de San Ignacio en Pampona, el 20 de mayo, y entonces, pues, dije por eso, y como, estaba, gran parte del siglo, pues, inspirado, también, el mate, que, yo me la voy a hablar un poquito, porque hay cosas curiosas, pues, se lo dediqué, al Papa Francisco, que es jesuita, y que le gusta el mate, y, entonces, va, al Papa Francisco, como un sobre de mate, en el quinto centenario, de la herida de San Ignacio, luego, el título lo ha explicado, perfectamente, eh, María Elmira, y, yo, no sé con muchos más, cosas que añadir, pero, sí, le quiero decirle, porque, que es el título de la quina, el mate, y el curano, la quina, bueno, ella ya ha dicho, la importancia, que tiene la quinina, como, medicamento, y todavía se usa, no hay otro, para la madera, todavía no hay otro, que la quinina, que es el alcalá, que ya se trajo, ya a principios del siglo XIX, se trajo, la quina, de la creencia de la quina, sobre la quina, hay muchas leyendas, y hay una gran leyenda, y es la leyenda, que él, le escribió, a Pemán, para escribir, la santa virreina, a José María Pemán, y es que, la chinchona, es decir, la esposa, del virrey del Perú, conde de Chichón, pues, se había puesto con malaria, y estaba muy enferma, muy enferma, muy enferma, y que, una indiacita, le dijo, pues, ojalá pudiera, la señora, tomar la quina, y entonces, dice que le dieron un brebaje, hecho con vino, y polvo de, la cascarilla, porque, donde sale la quina, es de la corteza del alcalá, del árbol, de las calenturas, de Bernabé Cobo, porque, el nombre, de Quina, es un nombre equívoco, tenía, el padre Bernabé Cobo, escribe, dos árboles, luego, se toma el, pero este, inciso, es interesante, escribe, escribe dos árboles, el árbol de la quina, quina, y el árbol, de, las calenturas, y la quinina, y la cascarilla, es el árbol de las calenturas, pero, hubo, un, étnico italiano, que en aquella, al final del 17, que ahí está, antes de discusión, sobre la quina, escribe un libro, Sebastián Ovado, y confunde, eh, primero, da la leyenda, del Perú, de la, de Chinchona, y luego, confunde, los términos, y ha ganado, la quina, unida al ponte de Chinchón, de tal manera, que se llama, Chinchona Oficinalis, pero, no era, lo que los hijos llamaban, la quina quina, porque, bueno, la quina quina, decirlo dos veces, el, 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 significa, magnificencia, es un superlativo, una manera, de hacer superlativo, que es curioso, aparece en América, y es lo que aparece también, en las islas de, del, del pacífico, bueno, pues, ya sabemos que, la quina quina, es, el apor, de la salentura, y no es el apor, de la quina, de la quina, es el apor, de la salentura, y no el apor, de la quina quina. Y la tóxica, comentando, que, la quina, José María Pemar, pues, cree, y se cree la leyenda, y la publica, y se defiende, hay una defensa, de la fe, de Eman, sobre, toda la leyenda, pero, es leyenda, nada más, y luego, en la historia, de la ciencia, de la medicina, hay un autor, un tabajagis, que, estudió, perfectamente, todo, y vio, y demostró, que no puede ser, pero, eso, ha servido también, para una acusación, no solamente, la acusación, de los protestantes, sino también, con una acusación, un poco, de, de, de ciertas ideologías, que dicen, no, que los jesuitas, aprovecharon de, los jesuitas, la trajeron, ciertamente, la trajeron, y en más, se llamaba, el curri jesuit, y, o, orvos del cardenal, porque, se hizo famoso, porque se lo dieron, al cardenal, y, y, el médico del papo, la probó, y, como, como medicina, y, entonces, hizo el manual, de distribución, pero, se distribuía, en Roma, en el pueblo, en el santo espíritu, donde está, la oculta, el santo espíritu, y se distribuía, y así dice, la crónica, gratis, a los pobres, y bien, crece, a los rindos, que, en lo caso, parece, que, 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 está bien, también, para que, que, ciertamente, 1640, la trae, el médico del, del conde, del conde de Sinchón, conde Vega, la trae a Sevilla, y también, ya veis, y voy a España, pero, sigue, llamándose siempre, la quina, el pulvillo de Sipicus, no, o lo que, de los polvos de la quina, porque, se sacaba un polvo, y yo, estaba todavía, no había, ni estaba la caloide, ni en la extracción, no se tuvo, en una extracción alcohólica, en un salón, con alcohol, con un poquito de vino, y ya está todo, en el manual descrito, pues, como, en que la de la quina. Entonces, cuando yo, ahí terminé, dije, bueno, quiero, que el título de poco, que un poco, se recoja, por el vino, y luego, el mate, el mate, es una cosa, también, tremendamente curiosa, el mate, para nosotros, no es una vida originaria, pero, cuando uno, va, se baja en el camión, en Buenos Aires, pues, se encuentra, la gente, por la calle, con el cerco, debajo del brazo, y, con el mate, bueno, el mate, lo tomaban, los, los tipos, tomaban, ellos tomaban, el mate, y, sin embargo, los primeros justificados, critican, tremendamente, el mate, el mar, hasta los, los rohíde, que, porque, el mate, les excitaba, que es una vida, que tiene, tiene, mateína, pero, muy calcita, de la semilla, de la cafeína, les hacía, trabajar mucho, entonces, los instrumentos, no tenían, ningún tipo, de escúrpulo, en que trabajaran muchísimo, si lo que hacía, era, beber mate, y, el mate, llegaba, casi, digo, casi, a extinguirse, porque, se paraba bien, se llevaba casi, a extinguirse, entonces, hubo, un jesuita, que, que es anónimo, este es anónimo, que logró, hacer la siguiente observación, porque es puramente la observación, que aquellos, van a hacer, crecía, cuando la semilla, había pasado, por el, por el, 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 el digestivo, con el tubo digestivo de los pájaros, pues, aquella semilla, crecía, y la que no había pasado, en el tubo digestivo de los pájaros, la que ellos ponían, no crecía, sí, porque crecía, la que se encontraba, en los incrementos de los pájaros, y entonces, estuvo, estimulando la semilla, vio que había un sílabo, y entonces, pues, los jesuitas, y este sí, pues, un poco, no es secreto de los jesuitas, pero, sí, ellos sabían, la manera de hacerlo, con una observación, muy metódica, pero no es secreto ninguno, porque, el padre, de Tobin Horst, un alemán, esto tenía que hacer, un alemán, pues, el padre, Tobin Horst, escribió, tres tomos, en latín, en latín, tres tomos de latín, sobre, la historia de los indios amiculares, y el primer tomo, él va a describir, el escenario, en el cual, lo posee la historia, entonces, el escenario natural, y en el escenario natural, de ese efecto, porque son de 500 páginas, cada uno, pues, describe perfectamente, cómo hay que tratar, la semilla, para que pueda, y esto aquí, yo, esto lo he copiado, completamente, vio, pero, eso es que, el padre, Tobin Horst, escribe, en latín, pero él mismo, lo traduce al alemán, y enseguida, se traduce al inglés, y por eso, lo conocen muy bien, Darwin, y Humbold, los conocen muy bien, el padre, Tobin Horst, se traduce al inglés, pero, yo no sé, por las zonas del vecino, que, se perdió, una vez, el cruzado, a la compañía, desde Sudamérica, nadie se fue acercarse a los yerbales, y, hay una cita muy bonita, del padre Castiel, otro de los muchos, que apareció por allí, que cuenta, pues, cómo crecieron, los yerbales, en las misiones, es decir, eso que aparece, tan bonito, en la película, la misión, es una realidad, lo que pasa, que, todo está, la realidad, hecha película, y es fácil, inclusive, los 150 años, que duraron las misiones, porque las misiones, comenzaron, en 1609, con una carta, del provincial, el padre, Torres de Bollo, y, en 1610, le llamó a San Roque González, o sea, muy pronto, porque Roque González, vivió muy pronto, la misión, empieza en 1609, y termina en la exclusión, en 1668, porque en América, fue en el 68, cuando nos expulsaron, en España, en el 67, en América, mientras que fue la noticia, y se tiró de allí, y todo eso, en el 68, y cuando, ¿por dónde iba yo? En cada una, de la reducción, de la carta, del crecimiento, de la planta, bueno, el crecimiento, de la planta, del mate, tiene esa cosa curiosa, ¿no? Que, cuando, alfimilla, que tiene un musílabo, se le quita el musílabo, y el trato que hicieron, lo que se hizo, y entonces, los yerbares, que crían en las misiones, y, prácticamente, la economía de las misiones, una de las principales fundamentales, fue el mate, porque el mate, si el compraba, y se vendía muchísimo, porque los criollos, y si, todos los descendientes, los españoles, que estaban allí, tomaban mate, durante todo el día, y entonces, y el mate, nada más, que se produce, en un lugar, muy estricto, que es, en el Alto Paraná, en el Alto Paraná, y ahí, donde se produce, el mundo, bueno, por eso, el mate, también, luego después, los jesuitas, ven, que, al principio, lo menos tarde, pero yo, que, tomando en pequeñas, cantidades, y, no, y comiendo, y todo eso, el mate, se podía utilizar, como otras piedras, y dice, el padre, Ruiz de Montoya, que, muchas gracias, que él, escribe, la conquista espiritual, de la Paracuaria, pues, el padre, Ruiz de Montoya, que es un gran misionero, este, se desgazó, a España, habló con Felipe IV, logró, que, tuvo una audiencia, con Felipe IV, y logró, que, se le considera, a los indios, la nacionalidad, que, digamos, nosotros hoy día, que la reconociera, como su, y que su, va a estar, y que, para casa, es un gusto, porque era lo que quería, el padre, Ruiz de Montoya, y que fueran, personas libres, y eso se logró, y lo sintió, porque, vamos a utilizar, el mate, con el de los padres, y, entonces, el mate, tiene, esa, llamada, también, por eso, también, es el mate, y el pural, porque, el pural, cuando se describen, la historia, del, poco del capítulo, del discutimiento, de los ganancias de frío, donde intervienen, los justitas, siempre, como misionero, está, el padre de Acuña, que se recuerde, toda la Amazonia, y la Amazonas, desde Quinto, desde Cásice, y ellos vienen, casi cerca de Quinto, pues, hasta la de la Amazonas, con un capítulo, portugués, o sea, porque todavía, no estaba la cosa muy clara, cuando escribe, el padre de Acuña, pues, los de los límites, y él va escribiendo, todo lo que va aquí, está diciendo, sobre todo, la parte, de, de la historia, nacional, y sobre todo, la historia natural, de la flora, de toda la Amazonía, el padre José Humilla, un valenciano, pues, este padre José Humilla, escribe, el Orinoco Ilustrado, y se publica en Madrid, en 1741, el Orinoco Ilustrado, y este es un libro, que es precioso, y hay que leerlo, hay un facsímil, un interesante, que publicó, creo que la comunidad valenciana, el Orinoco Ilustrado, pero tiene, él, como, los indios, hacen, el, 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 entonces, tiene, su gracia también, y entonces, voy a leerlo, un poco, Humilla, continúa explicando, que el Gulares, no tiene antídoto, él dice que, el veneno, más grande que hay, sobre la tierra, él le llama, la tierra, consoñosa, dice, entre el cielo corrupto, sobre el que descansan, aquellas sablas cutíferas, nace y crece, la raíz del Curares, parto lecítico, de todo conjunto, de inmundicias, para ser el Curares, cuenta Humilla, como lavadas, hechas pedazos, y machacadas, las raíces, las cueces, a fuego manso, buscan, para esta faena, a la vieja, más inútil de la donación, y cuando esta, que al supertar, la violencia, acervada de la soledad, por un ordinario, acontece, luego, sustituye, a la otra vieja, del mismo calibre, en su lugar, sin que ella, repone en este empleo, y el vecindario, o manentera, lo llevan a, pues ellas, y ellas saben, que es, para verlo de la vieja, el ser, experimenta, y vive, con el Curares, bueno, es que el Curares, también, ha servido, luego, después, como, lo que es, el Curares, pues, como madre, de toda la anestesia, de los antestesicos, actuales, de modo que, entonces, se me ocurrió, que además, porque sonaba, y también, el Curares, y la palabra, por fin al Curares, sonaba bien, pues, se me ocurrió, como ha dicho, entonces, Jesuitas naturalistas, de la época colonial, ya todos los Jesuitas, lo han ido explicando, muy bien, yo ahora, lo que voy a hacer, es, terminar, y dejar, unos minutos, ¿no?, si, dejar, unos minutos, por si quieren, hacer alguna pregunta, concreta, sobre, ya, alguno de esos doctores, sobre la quinina, sobre el mate, sobre el curable, y también, quisiera, pues, de alguna manera, agradecer, a esto, por unas palabras, del epílogo, ¿no?, quisiera agradecer, porque, me parece, que, se trabajó, de tal manera, se trabajó, en las misiones, y en lo que es América Latina, que, hay unas palabras, de Mario Elvira, en su libro, de la hiperopobia, que dice, si quieren ustedes saber, por qué, la América Latina, está en tal, esta incursación, muchas veces, escábreme, en lo que fue, y tú dices, esta palabra, escábreme, en lo que fue, la explosión, de los fluidos, es que, prácticamente, dejó, sin educación superior, desde México, hasta la Patagonia, que, en la noche, es bastante notable, pero, de la noche, a la mañana, todavía, existen, grandes edificios, donde están, las universidades, existen universidades, que daban títulos, y que, en Lima, existía, la mejor biblioteca, probablemente, del mundo, entonces, ¿eh?, en España, no habría, quizás, ninguna biblioteca, como la que existía, en el Colegio de Lima, porque, allí, los jesuitos, trabajaron muchísimo, los convictorios, de los problemas de América, estaban dotados, de la correspondiente, enfermería, y esto, muy importante, también, ahora, el cuidado, competente, de mirar, como se conserva, para el divino servicio, la salud, y las fuerzas corporales, estas, ya son palabras, de la historia, y en la constitución, las enfermerías, eran, recibidas, principalmente, por hermanos jesuitas, enfermeros, y encargados, de la farmacia, hombre, de gran experiencia, sanitaria, como los hermanos, Montelegro, y López, Dino Coffre, a los que se les dan, los primeros, farmacias, y cirugía, del nuevo mundo, en Filipinas, brilló la violencia, obra del, botánico, Camel, también, es interesante, este hombre, Camel, porque, este hombre, publicó, sus descubrientes, sobre las plantas, en la filosófica, Translation, en 1670, y Limeo, le dio, el nombre de, Camelia, a la planta del test, en, 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 recuerdo de Camel, y entonces, pues, el Camelia, lo que pasó a la literatura, con la dama de la Camelia, y lo que pasó a la música, con la traviata, y, y lo que pasó a la política, con la liberación, como la propia liberación, de la mujer, que utiliza, muchísimo, ¿de ahí? Bueno, y, hermano, Camel, de este modo, la creación de la primera farmacia, del continente, y la colación de la compañía, contribuyó, en gran parte, a la conservación, de la rica farmacopayá, indígena, estudiada y difundida, por los cosuitas, como es el caso, de la corteza, de la calentura, al que hemos hablado, del pasesacaraquina, y del válsoro de Aguaribay, que era otro, de los muchos bálsamos, que también utilizaban, a los primeros, de herbarios, los misioneros, han mostrado, la historia de la botánica, sirvan, como ejemplo, los nombres, de los padres, como Nidenberg, Camel, Suárez, y Molina, unidos a los generales, de Blanca, la copoea, la Nidenberia, la Camelia, la Suárezia, y la Molinea, bueno, y también encontramos, en el de Camel, que fue el primero, que describe el estignos, y entonces, y de ahí se sacó la estenina, y el estigno, que describió Camel, es el estigno Ignasi, según la clasificación de Bertius, el estigno Ignasi. Yo quería, como ya está, pues se voy a postular portada, el estigno Ignasi, pero, el estigno Ignasi, era más feo, y entonces, en la victoria, dijeron que, en su tierra, el que se encuentra, el estigno no es gómica, pero en fin, son también, de la misma, de los carreros, uno y yo. Con esto, yo ya, termino, y, que sea este recuerdo de familia, el que tenga es el. Amén. 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 Muchísimas gracias, Elvira, muchísimas gracias, Ignacio, yo creo que no hemos podido tener, un mejor reencuentro, con la presencialidad, es importante, el contacto humano, y no tanto a través de las pantallas, que tanto nos han ayudado. Este acto de hoy, sirve para reforzar, el tema que ponemos en las redes sociales, de que ciencia es cultura, y también, para ver como la sesión, de ciencia social y humanidad, es fundamental, en una academia, de ciencia, porque conocer la historia, es fundamental, para conocer la verdad, y para progresar, y saber dónde estamos. Quiero agradecer la presencia, del alcalde, que regalza más este acto, la primera autoridad, de la ciudad, que siempre nos apoya, y nos está apoyando, en algunas cosas, que tenemos, en mente, para hacer un homenaje, y próximamente, a la familia de Orgüez, que ya anunciaremos. abrimos un pequeño turno, pocos minutos, por las normas que tenemos, de intervenciones, pido que sean breves, y para que los presentadores, y a los dos, conceden a quien quiera, y a quien quiera hablar, le damos la palabra, y a quien quiera hablar, y a quien quiera hablar, no creo que sepa la palabra, no, entonces, para que nos dé a Ignacio, su trabajo, ¿no?, y ya que me invita a ello, lo que quiera, la presentación, ¿Qué porcentaje de la obra inmensa que hicieron el presidente de Sanamérica que ha reflejado en esta obra, en esta parte, de historia natural? Sí, primero, yo lo digo ahí, yo no soy historiador, y tampoco he podido visitar archivos, solamente me han mandado, porque los compañeros conocen el archivo de la compañía de Sanchez Donado, honestamente. Lo que más te he oído viendo es lo que hay en la biblioteca de la Sociedad de Granada, y en lo que es el caos de Internet, que hay muchísimos. Yo no soy historiador, por tanto, yo lo que quiero con esto es abrir un horizonte y que haya gente que se dé que investigar. Como decía, el obra de Sánchez Arrador, que esté todavía, pasa que es una obra que sí. Primero, es costosa en cuanto al estudio. Ahora, un facímil sería muy bonito hacerlo, porque tiene una letra muy clara y los dibujos son muy bonitos. Tenía un libro precioso. Y yo creo que ahora con un buen tomado. Como sacar eso de, o sea, exponerlo, o hacer una exposición por la obra. Es decir, son bellísimas las imágenes. Y que esto esté guardado y jamás se enseñe ni se estudie, es una forma de tercer mundismo. No quiero decirme sin decir algo que se me ha venido a la cabeza. Oliver Cromwell se murió por no querer tomar tionía. Oliver Cromwell. Sí. Sí, tenía un palenturo muy malo y estaba... Y entonces le ofrecieron la corteza jesuítica y dijo que jamás en la vida tomaría aquellas sustancias papales demoníacas y la balbó. Me decía el señor alcalde que en qué tanto por ciento se puede encontrar. Pues yo creo que la obra de los jesuitas en Italia, de los expulsos, está recogida por otro expulso, también español, que es Lorenzo de Básica Arturo y son 498 lo que Lorenzo de Básica Arturo. Ahora, no todos son primitores, porque hay hombres también como Juan de Andrés, eminente en la escritura comparada. Está lo mismo en Lorenzo de Básica Arturo, eminente en la filología. Pues eso, esto es asumarse. Yo lo que digo esto es asumarse. Un pequeño balcón, un pequeño recuerdo. Y ahora, pues que ese recuerdo, pues que siga vivo. Y que haya gente que... Porque hay que encargarle gente, porque son muchos los cultores. Ahora, pues aquí se nombran estos, y luego la récina se nombran otros muchos. Porque, por ejemplo, la cantidad... Hay todos los que fueron médicos y hermanos facultores. Eran hermanos facultores los que eran médicos, porque los clérigos, como tal, tenían prohibido el ejercicio de la medicina. Pero, el Papa Gregorio XIII, concedió ya en el 1500, en el 1500, que tal, un breve, por el cual concedía a los jesuitas, que los no sacerdotes pudieran ejercer la medicina. Pero el padre Solondel, que era médico también, ejerció la medicina durante un tiempo. Porque él llega a América como médico de un barco de género. Por eso le digo que esto debe ser un tanto por ciento reducido. Pero, en fin, en la parte orgánica, quizás la parte más significativa esté recogida aquí. La más significativa. ¿Alguien más extraordinario? Fue una pena por él, por la función de los jesuitas, que no pudieran traer absolutamente nada en todo su trabajo. Y que ese trabajo fuera un trabajo de memoria, ¿no? Sí. O la realidad tan grande que eso supuso, ¿no? Entonces, para mí es admirable como una persona de memoria es capaz de plasmar esas... esa sapiencia, ¿no? Bueno, eso es lo que llame y uno que... Algunos parece ser que, por ejemplo, a Molina, el primer libro que escribe Molina lo escriben a Molina. Eso está claro. Pero luego él le manda... Logra que le manden algunos de las cosas que han confiscado, porque como todas estas cosas siempre al principio son muy estrictos. Y luego, después, cree que él tenía mucha amistad con las dos familias y logra que le manden sus escritos. Y, entonces, hace una reedición y está en esa que ya es la final. Pero es que la primera, por ejemplo, es la que conoce Darwin, tal vez que conoce la edición que le ha hecho desde un tiempo. Que se publica en inglés, perdón, en italiano, y luego hay una... y se traduce al... al inglés. Y Darwin la conoce, pero Darwin conoce la edición... Perdón, en italiano, en español, porque Molina es criollo. Y Darwin conoce la edición en español que la comprueba al paraíso, en Chile, cuando hace el viaje del vino. Y luego Darwin funciona mucho y lo defiende mucho, porque dice... En esto, sigo a Molina, que es el que tiene autoridad, o sea, que en una carta, ¿no? Debe que Darwin la conoce muy bien. Gracias. Doctorio Fontana. Puede parecer que en la exposición estamos en el 1700, en el 1500, en el 1800. Pero quiero advertir a los orientes y a la mesa que la quina se sigue utilizando. La quina se sigue utilizando, gracias a todo ese proceso contado por el profesor. Hago una breve advertencia. La 17-hidroxicloroquina se ha estado utilizando, pensando que pudiera servir para el COVID o la COVID-10, que tenemos ahora mismo. El curare se ha estado utilizando hasta 1960, o sea, aproximadamente, para facilitar la anestesia, sobre todo en niños pequeños. Y el mate, me cabe el comentario próximo, que yo tenía una septiembre en una asociación particular, que era argentina. Y estaba desesperada porque en Málaga me encontraba más de qué me buscaba. Entonces, por mi actividad profesional, yo me buscaba más que contrastar por control de calidad, etc, 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 y era el mejor regalo que se pudiera haber hecho apenas si no era argentino. Quiero decir, y termino, que parece antiguo, pero es muy de actualidad. Gracias. A mí lo de la reflexión sobre lo que había dicho el día de hoy, respecto al papel migrativo que se produce con las funciones distintas a la América, cabría también hacer una, y pregunto ya hacia el día, y aquí también, en relación a la función de España. Una de las cosas, que lamento más, es la tardanza en tener en Málaga una universidad, y aquí está el hecho de la importancia desde el 1978, ya mitad, y el papel importante del partido, que Málaga tuvo durante un tiempo, después dos semanas, finales del 18, segundos del tradicional, etapas en que hubo la exclusión del 1865 también, y en ese momento, a la mejor, si hubiera entrado aquí, quién sabe, hubiera habido esa posibilidad de universidad, porque luego la hago más tarde, la de Deusto, etc. Yo no quiero dejar, no quiero terminar sin hacerle una pregunta para el Ignacio, quizás una pregunta más. No sé exactamente cuántos hombres hay en la compañía, ¿15.000? Entre un poquito más, son 17.000 y cinco, pero, desgraciadamente, entiendo, son los años bajo un poquito. Pero siguen siendo muchas personas. 17.000 personas, son muchas personas. Y en cualquier caso, es una institución organizada y jerarquizada. ¿Por qué han elegido enterrar su pasado esta forma? ¿Por qué viene un jesuita de Málaga, ya de respetable edad, a publicar este libro, habiendo tanto jesuita con 30 años, que los debe haber 40 años? Bueno, quiero decir, Báhuva lo llora en Sevilla y hay el mapa de todas las instituciones educativas de la compañía de Jesús por el mundo, es impresionante. Entonces, es evidente que es una decisión. Es una decisión la de olvidar, es una decisión la de ignorar el propio pasado o enterrarlo. Es una decisión activa, quiero decir, es uno elige no hacerle caso a esto que ha existido. Entonces, a mí esto me inquieta enormemente por lo que tiene de enterrar al mismo tiempo y de consumo, pasado de España y de América, la asunción de determinados puntos de vista bastante, en fin, extraños, junto con el vocabulario que ya nos ha invadido, no sé, quiero decir que la compañía hubiera podido funcionar, no sé, chenando nada la cabeza, como una buena masonería, para el mundo y para mí. Y en un momento determinado, no sé qué pasó, efectivamente hubo una expulsión, eso es cierto. Pero después han pasado muchas cosas y aquello ocurrió en el siglo XVIII. Y entonces la no publicación, el no estudio, el desconocimiento, o sea, que uno se vaya a usar bibliografías sobre el padre Acosta y tenga que leérselo en la edición original que hay en el Google Books, es que cada quien tienen ustedes personal formalísimo, gente capacitada como usted mismo y otros tantísimos. Y yo eso realmente no lo entiendo. Es una obligación con respecto a los siglos pasados, es una obligación con respecto a Chile, es una obligación con respecto a la Argentina y al Chaco, y es una obligación con respecto a Chile, es que uno hereda, ¿no?, y donde hereda, lo bueno, pues se queda todo. Quiero decir, y esto no es nada de lo que haya que avergonzarse. Y, o sea, quiero decir que hay que sacudirse esa costra de complejo, y si la compañía tiene complejo, entonces ¿quién no lo va a tener? ¿Ya hay salvado y la manos? No sé, quiero decir que me parece tremendo, bueno, la obra que hemos comentado, ¿no?, que siga estando en estado manuscrito, sin que le haya hecho nadie caso durante siglos, ¿no? Y como esta, otras cosas que realmente no... Y no podemos decir, no tenemos personal cualificado, ¿no? ¿No? Por lo tanto, es inquietante, ¿no? Ahora, el personal joven que tiene la compañera Jesús, en Europa, todo lo que es Europa, centrado en Medellín y Mediterráneas, todo lo que es Europa, ante el mucho que hay también Francia, Alemania, Bélgica, los ingleses también inglorían un gran grupo, y se va a costar bien, eso fundamentalmente, Austria. Lo que es Europa, es una de las... La tasa de... Cada año, en el tablerico de España, muere una media de casi 50, de los últimos 10 años, y la entrada suele ser unos 4, 5, 10. Y luego, es difícil, porque son muchos años de formación, que algunos, pues, ven durante el tiempo de formación, que ven su vocación, y entonces, lo dejan un poco, ¿no? Y entonces, en Europa es muy difícil para la reconstrucción. Tiene tanto en la India, o sea, en la India, que es un país muy espiritual, y en Vietnam hay muchísimas ocasiones. Y la parte grande de los jóvenes, que están todos en Asia. Entonces, por eso, y luego hay tantas cosas que llevar adelante, que, verdaderamente, que eso es, quizás, poderlo hacer, se puede nacer cuando ya se ha jubilado, y hay una bandera y todo. Yo, considerando que soy atea confesa, creo que ya he hecho bastante. Las cosas como son, ¿eh? A ver si me vais echando una instancia para la salvación, porque creo que, en fin, no quiero decir nada. Muy bien, pues, desgraciadamente, el tiempo se acaba, hemos disfrutado con este acto, salimos con más de dos de los que venimos, todos. Y, nada, agradecerle a todos por su presencia, a la señora Alcalde, a la académica académica, a todos los asistentes, a los presentadores y al autor, y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.